¿Me está redondo o hacéis alguna pregunta? Simplemente creo que tu prueba para mí es la más complicada que me he encontrado en el mundo. ¿Tú crees que para el análisis psicológico de una atleta es la más adecuada? La prueba de 10.000 metros... ¿Cómo que es la masa? La pregunta sería también para ti. En una prueba tan complicada, por aquellos de los obstáculos, porque tiene muchísimos problemas, porque causan muchas lesiones, es la más adecuada. O sea, ¿trabajáis con los aletas de tren y el saco tenéis que trabajar más que con un dictado de 10.000 metros? Trabajamos con la persona, con la persona, ya está, ¿sabes? El tren y el octáculo es complicado con los obstáculos, y el cuatro vallas, y el ocho... No es cuestión de corto, es cuestión de la persona. Es que ella esté cómoda en la prueba que hace y que disfrute de la prueba que hace. Si tú ya empiezas a pensar qué es la más complicada, qué es la más difícil, qué es la que vamos a hacer, es decir, es que la decisión está saliendo del entrenamiento de la prueba. A ver, yo creo que sí que es de las pruebas más agresivas, del aprendizmo... Y es verdad, Maduro, cada uno es verdad, como cada persona es un mundo, depende un poco de cómo te lo afrontes, ¿sabes? Habrá personas que se la afronten como un movimiento, hay gente que no lo prepara, y yo creo que sí que te invita la preparación, ¿no? Más que otras pruebas, no lo sé, tú imagínate 100 metros pisos donde no te puedes mover un segundo... Imagínate el nivel de concentración que tienes que trabajar ahí. Entonces, es que como no... no sé... Evidentemente, por ejemplo, a mí el cross no tiene una exigencia mental como aquí dentro de mí los tablas. Pero en general, tú lo estabas diciendo un poco antes, la pista... Es que el cross, la ruta, la exigencia mental, desde mi punto de vista, no es la misma porque yo disfruto tremendamente. En la pista de atletismo disfrutas, pero el trabajo es muy, muy duro, es un deporte precioso, es un deporte alucinante, el atletismo en todas sus pruebas. Pero es tan, tan exigente. Es decir, yo ahora mismo para... bueno, ahora que sepáis todos que no estoy entrenando, que estoy lesionada, entre otras cosas, no lo estoy convirtiendo, pero yo normalmente cuando preparo el cross, polines, me cuido, entreno y tal, pero no es el mismo nivel de exigencia que cuando quedan cuatro meses para los Juegos Olímpicos. La alimentación la tengo que llevar, es que no me la salto nada. Una cerveza, pues a lo mejor ahora, pues me tengo una cerveza, pero ya no te tomo cerveza. Entonces, nosotros también en el fondo, te lo cuidas todo al máximo. Entonces, eso hace también que sea un deporte de atletismo, de pista, que sea un deporte alucinante, porque pones el cuerpo al límite. En cada prueba, en cada prueba, con una vida es muy bonita, yo creo, pero cada una... no sé, pero creo que sí que es necesaria una preparación mental en todas, en el primer obstáculo... No sé si más, pero sí, ahí sí que te digo que sí. Diana, yo, por ejemplo, a mí me pasa en las carreras que yo voy muy bien, y llega un momento en como, de tarapajara, pero pájara mental, física. Es decir, pues puedo ser que puedo, porque al final, que lindo. Y me enterando, incluso me dicen muchas veces, bueno, a ver, después de explicar algo, como que no, te venías abajo, te venías abajo, te venías abajo, te venías abajo. Yo recomendaría que no esperes hacer en la competición lo que no has trabajado entrenando. Que tú quieres, ese día, hacer lo que no haces nunca. Claro, es que ese día no quiero sufrir y quiero, encima, pintar y hacer. ¿Por qué no lo trabajas un poquito antes entrenando? O sea, ¿por qué no entrenando dices, venga, voy a centrarme un poquito en esos dos últimos kilómetros para poder sufrir un poquito más? Aunque yo me dejo un poquito de fuerza para pintar, que siempre está bien. En el entrenamiento, que también se sufre, y a veces se sufre más, en la competición. ¿Por qué no lo trabajo ahí? Y ya luego, en la competición te va a salir mejor. ¿Vale? Eso, por un lado. Por otro lado, preparación de la competición. Venga, que si te lo preparas por objetivos, si tú... ¿Cuántos kilómetros corréis? Hago las 10 o 10 kilómetros de Sevilla, por ejemplo. Pues, por ejemplo, si son 10 kilómetros, me voy a preparar. O sea, que los 5 primeros kilómetros, yo corro a disfrutar. Y te digo, no solo anunciar, a verlo también entrenando. Disfrutar. Del 5 al 8, bueno, hay que aguantar, pero el objetivo no es ir y morirme. Es, venga, ir y sufrir, decirme a aportar, venga, no sé qué. Y los dos últimos kilómetros, a morir. Entonces, si tú eso ya vas ya trabajando antes y vas con ese concepto a la carrera, ya sabes cómo tienes que correr. Ya lo sabes. Es como si vas a un examen y casi sabes las preguntas del examen. Te vas a poner mucho menos nervioso que cuando no tienes ni idea de qué va a ir el examen. Entonces, pero eso, aparte de trabajar esos objetivos, también hablo de los entrenamientos. Porque en los entrenamientos, dices, bueno, voy a hacer 4-2000s. Pero lo voy a trabajar esos 4-2000s como quiero que me salga la bomberita. Y lo vas entrenando. No en tu mente. Y se va acostumbrando. No en tu mente. No, no en tu mente. No, en tu mente. No en tu mente. No en tu mente. Es que estoy con una mano perigada. Es que estoy con una mano perigada. No en tu mente. ¿Y por el punto de la ley que os condiciona mucho la prensa deportiva, lo que a la batalla y psicológicamente la prensa deportiva es también? Estoy en un agobio, vamos. Pues por desgracia no, no sé. No, la verdad que, en el atletismo. Si lo dicen cuando tenéis mal resultados. Claro, lo que comentaba antes Juan, también que cuando termino la caldera, lo primero es decir. Sí, bueno, eso es verdad que aunque sea a esa pequeña escala, influye muchísimo. Y hay muchos deportistas que influyen muchísimo lo que dicen los demás. Y eso es verdad que supongo que lo trabajarán. Yo en mi caso no me suelo preocupar nunca de lo que dicen, en general. No me preocupa. ¿No te llegas a traer? Sí, al igual que te digo que a lo mejor he trabajado, he trabajado el sueño, he trabajado otras cosas. Como muchos deportistas normalmente lo trabajan, lo que dicen los demás no me importa. O sea, una vez me acuerdo que me cogí una llorera porque fui en el campeonato del mundo de Daegu, que yo era el sueño de la espalda, y el comentarista de televisión de Eurosport dijo en carrera, que era la última de mi serie, no, la penúltima de mi serie, y dijo en carrera, este está hecho, es caído de vacaciones. Y lo dijo. Pues claro, yo me pedí una llorera, y me cogió un atleta de allí de la selección, y me echó una charla, que no se me olvidará en la vida, Mario, ¿qué tal? Y entonces, ¿a mí qué me importa? ¿He ido de vacaciones? No, si me he dejado casi mejor a escala, le he tenido una miártica. No, no me voy a volver a importar, ni ese hombre merece que yo le esté echando aquí, que me esté pasando este mal rato, me dice, vamos, contestándote de lo que te digo, yo no lo he trabajado, porque soy así, pero seguro que hay otros que lo trabajan, y creo que es donde tendría demasiada importancia, y las preguntas impertinentes, esas que no vienen nunca, que también me ha pasado, oye, pues qué mal, ¿no? Pero no, pues fuente tú, fuente tú, que te he envergado a meter toda la piel en la pista. En ese caso, cortó Manolo Hamedo, ¿recuerdas? Sí, ya sabía que iba a correr. Cortó por los años. Sí, sabía que iba a correr. Con Amaz Carcelet, que es un gran profesional, pero la verdad es que hizo... Si tuvo narices, yo no lo sé. Amaz Carcelet hacía un poquito de preguntas impertinentes a un punto de vista, y cuando estábamos viendo a B800 y le abrimos un micro a Manolo Hamedo y le preguntó, no recuerdo qué es, un Manolo Hamedo, sacó el Manolo Hamedo con los temas de Eugenio, y lo de un poquito, lo de un poquito, está por ahí la entrevista. Sí, sí, sí. Luego todo, le disculpo. Como he oído que desde la ciudad de Arruín estás en Itálica, ¿qué destacaría este libro es de Itálica? O sea, ¿qué es lo que...? Porque para ti, ¿no? Bueno, yo lo que destacaría es frente, a otros crosses, ¿no? Que es lo que puedes comparar, realmente es la organización. No lo digo porque esté aquí, lo digo porque venir a un cross de Itálica es como venir, no te voy a decir, como un campeonato del mundo, pero va en ese estilo, ¿vale? A otros crosses son más, a ver, por cazadas, en coche, llegas, tal, sé que estás en un hotel de mala muerte, a veces no tienes que llevarte el calefactor, que no sé. O sea, y venir este libro es lo grande. Te traen con los mejores atletas del mundo, está todo súper bien organizado, te tratan súper bien, te tratan como a un deportista de élite. Llega la carrera, es preciosa, el circuito es inmenso, los días suelen acompañar, todo el público, es decir, es que es un cross muy grande, y eso es de los más grandes del mundo. Y entonces eso los deportistas lo apreciamos, normalmente sabemos responder, cuando vas a Itálica vas a correr un cross grande, vas a correr el cross de, vas a decir, otro nombre, pero no es lo mismo, no lo preparas igual, lo das menos importancia, pero aquí vienes con el mursanillo ese, de que es una carrera importante. Si os parece, pasamos a la mesa de la onda.